¡Hola, patatuelas! Bienvenidos al canal y a un nuevo capítulo de Hyrule Warriors. Estamos aquí con Lyra, ¿cómo no? Sí. Y pues no os voy a hacer resumen del capítulo anterior porque ya nos lo hacen nada más entrar en el nuevo capítulo de la historia, así que no tiene sentido. ¿Por qué no está guardado? ¿Por qué no se ha guardado? Vale, ya sé por qué. ¿Por qué? Nada, yo ya sé por qué. ¿Cómo se cierra esto? Cerrar programa. ¿Qué? ¿No tienes metido el disco duro? Exacto. Un amigo que lo desenchufe ayer para poder enchufar la Play 4 y comprobar a ver si estaba guardada la puta partida del Marvel. Que te tengo que volver a dar el poder. A ver si ahora no me he sobrescrito porque si no es una puta... No creo. Ay, por el culo. Si no me lo paso yo en un momento en el Gamepad mientras tú te grabas el de Marvel que te falta. No, si tengo que llegar hasta ahí. Me cuesta un rato. Pues no soy yo que te diga, ¿eh? Apaga la Wii U y... No, pero que a mí también me ha costado un rato, quiero decir, si no. A ver... ¿Qué está leyendo? ¿Qué está leyendo? Ya, lo compré así. ¿Pero qué había? Yo lo había pedido a otra. No había más. Ya está. Voy a comprobar, pero sí, ya está. Dame control. Uy, coño. Yo tengo el control. Ahí tienes tu control. Hola, patatuelas. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hyrule Warriors. Estoy aquí con Lyra, como no. Hola. Y pues nos voy a hacer resumen del capítulo, pues porque este juego ya te hace el resumen al iniciar el capítulo. Así que no tiene mucho sentido. Vamos al Valle de la Hechicera. Elementos útiles, el rayo. Voy a coger a Link. Porque sí, porque puedo. Y como mis cetros no tienen nada, me voy a coger una espada. Sí, no, es que esto parece elemento agua. Bueno, yo voy con Linkle, siempre. Casi no es Torgo, que es del DLC y no habrá otra por ahí. Ya a ver qué nos cuentan. Sia now sought to complete the Triforce and use it to conquer Hyrule. Link and Impa decided to join forces with Lana to prevent further tragedy. Although the monsters of Feren Woods had been defeated, Sia still controlled most of Hyrule. Every day, more creatures appeared and swarmed the land. Link and Impa fought on against the Darkness, sorely missing Zelda's leadership. Only one solution remained. Stem the tide of monsters by closing the Gate of Souls. The heroes headed to the Valley of Seers to put an end to the bloodshed. Pues nada, vamos para allá. Vale, si Lana huye o cae, la base aliada perdemos. Pues hala. Para comenzar la batalla. Ya, ya, ya. Que es que no me he echado lo que he hecho. Pues hala. Vamos a partir GP, pues. Vamos a matar. Ya no me acuerdo ni cómo se puede. Con I pegas, con B esquivas. Ya. Ataque fuerte con... ¿Qué haces, Linken? Hija mía. Mueve, anda. Ah, y con ZR lanzabas las bombitas. Sí. A ver si nos dan un objetivo y me dejo de matar Bokoblin Francius por aquí. ¿Cuál quieres? ¿Derecha o izquierda? Me pide izquierda. ¿Me pides izquierda? Ahora me pide. Ahora voy yo al otro, eh. No te preocupes, pasará de largo. Me voy al de la derecha. Muy bien. Ahí te quedas. Te apañas, ¿no? Tengo mapas. Si llegas. Sí, no. A ver. Le echo. No, por aquí no. No, no. Mira el minimapa de la derecha. Sí, no. Pero que por un momento me he liado y digo, no, este no soy yo. Ups, los... El veamos está atacando. ¿Qué es el veamos? Es Agaiza. Es con pocas. Vale. ¿Dónde está? Era... No, no. Lo tenía yo. En mi bastión. Pero en el tuyo también habrá. No te preocupes. Sí, aquí hay yo. Bombitas y pistas. No, sí, sí, sí. Ya ha muerto. Yo estoy aquí destrozando agentes. ¿Dónde estás, comandante, bonito? He subido de nivel. Muy bien. Así se hace. A ver. Ya tengo el bastión. Vale. Yo este no creo que tarde mucho más. Voy a tu encuentro. Para ti del comandante. Ahora tomo el bastión, no a este. Uy, que aquí hay un... Puesto de guardia. Ya está. Aquí está el bastión. Píllalo. El cofre. ¿No te ha salido un cofre ahí? Sí, pero que no lo veía. Le eche. Que... La cámara de juego un poco mala. Cámara, cámara, cámara. Arma. Arma sellada. Mira. Me disparaste bombas. Madre mía. Impasta la mierda, eh. O no. Nos va a ir cerca. Que la mata. Unos tentáculos nos impiden. Vale. Es que el Impa se está pegando con Volga. Y con un... Joder, tu padre, hombre. Vale. Vamos a por el... Yo estoy ayudando un poquito a Impa, que estaba un poco... Yo voy a por Shape, que está arriba, creo. Proteger a Impa, vale. Ya estoy yo protegiéndola. Pero yo tampoco... A mí tampoco me vendría mal un poco de protección. Vale, ya voy, ya voy, ya voy. Es que estoy luchando contra un dragón, así de jaja. Ya, 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 lo veo. ¡Hola, Volga! ¿Ves mis bombas? Mira, ¿ves eso? Linkelon Dispair. ¿Dónde estás, amigo? Ah, vale, que está ahí peleando contigo. ¡Pero no lo mandes a Rusia, hombre! Si es que soy tú solo. No sé qué ha hecho. Lo estoy metiendo yo con las flechas. ¿Está muerto, Volga? No lo sé. Es que no me deja apuntarle. Se ha quedado ahí tonto. Bueno, tenemos que ver al ingeniero y yo estoy un poco hecha mierda, en verdad. Vale. Espera, que aquí hay... Tú, me por vida, yo voy a acercarme al ingeniero. Ya está. No, no, ya está. Ya estoy. Si, Volga se ha retirado del campo de batalla. ¿Dónde estáis, amigos? No. ¿Rick? Sí, está al otro lado. Hay que rodear todo. Hay un precipicio, no podemos pasar. Sígueme. Pero estás dando la vuelta por... Ya he llegado al ingeniero. Yo me he ido por la derecha, para abajo. ¡Ah, coño! Vale, es que estaba yendo a... Mal. Perdón. Estaba yendo a la X. Perdón. Voy para allá. Joder, ya con el bicho este. A ver, ¿qué pasa aquí? El ingeniero salió corriendo, ¿eh? Sí. Y yo estoy siguiéndole. Y yo detrás de ti. ¿Qué haces persiguiendo, Senpai? Hombre, ya. Que te quites tú. Vale, vale, vale. A ver, ¿qué hay por aquí? Te cubro las espaldas, ¿eh? Hay que venir por ahí. Ese soy yo. Vale. ¿Qué necesitamos? Un ingeniero para bajar un maldito puente levadizo. Pues... Eso parece. Voy a clutar. Sí, sí, yo también. No me gusta que me hayas pegado. Así que te mataré. No toques a Senpai. Han aparecido Q-Bones, digo... Me voy a por el Q-Bones. Sí sé dónde está. Ahí arriba, parece. ¡Eh, un cofre! Pues ahora, píllalo. No, este no te va a parar. Estos solo son muchas rupias. Vale, vamos a por él, ¿no? Pero están los tantáculos. No podemos pasar. No hay problema. Alguien está en peligro. Un bastión está en peligro. No le peten. Mientras no es el principal... En la ruina se oculta un objeto que podría ser un osuqui. No puedes por aquí. Ah, tú ya estás por ahí. Sí. En las ruinas. ¿Dónde están las ruinas? Está invocando. La madre que lo parió. Si quieres, ve a buscar lo que necesitamos. Voy yo conquistando los bastiones. Sí, pero que no es donde están las ruinas. Yo tampoco. Estoy por ahí dando vueltas. El único bastión que no puede... Cuidado que te lo veamos ahí. Yo estoy en la sala este. Yo estoy aquí pagándome con uno que me está tratando un poco las morales. Sí, pero... Ven aquí, amigo. Vale, he conquistado aquí un bastión. Aquí tengo un invocador. Así que me lo voy a cargar. ¿Qué? Ya me lo cargó. Y aquí hay... Uy, arqueros. Una mejora de arco. Está en paz. Capitán de la guardia. Vale, otro bastión que voy a conquistar. Hombre, apunta bien. Link, que bonito. Tus bienvenidas te las puedes meter donde te quepan, guapa. Uf, los caballeros negros estos. Yo voy a bajar hacia abajo porque están acercándose bastante al... ¿A nuestro bastión? A nuestro bastión. Sí, estoy ya... Es que aquí tengo caballeros negros. Ya, yo también. Estoy aquí con Sheik. ¡Muere, guarro! Si es que Link, él es la leche, hombre. Para, para, bonita. ¡Muere! Es que están llegando al bastión de abajo. ¿Necesitas mi ayuda? No, creo que podré hacerlo yo solo. Creo. A mí me ha parecido un cofre aquí. Pues ahora, cógelo. Se te va a cortar, ¿eh? Ya. Es que los grandes cuando... ¡Ah! Es lo que necesitamos. Es lo que también necesitábamos. Porque ahora con eso podemos reventar los tentáculos. Pues ala. Yo voy a... ¿O te voy a un caballero? ¿Puedes o te voy a ayudar? Porque para venir aquí te... Te esperaría. ¿Tienes ayuda? No, tranquilo. Creo que podré matar al Myr. Decía... Con Vesk iba. Ya, ya lo sé, pero... A ver. Es que esto... Aquí hay un... Es que por aquí no sé qué hay, pero voy a ello. No voy a limpiar esto así... Yo voy a conquistar este puestito de guardia para cuando vengas que tengas el camino libre. Es que te voy a esperar para ir a donde... A donde está todo lo gordo. Yo voy a... Joder, están viniendo por los tres flancos, ¿sabes? Tú tira, tira para arriba y cumple la misión. Lana está defendiendo el bastión. Ya, pero cuando le vienen 4 o 5 caballeros negros aquí, pues como que es un poco confiadero, ¿sabes? Los estalzos. No, 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 no. Bueno, los estalzos. Madre que estoy... La escultura, venga, va, voy a buscar la escultura. Voy a ver si encuentro la escultura. Toma para allá, coño. Y le eché ya el bicho esto. La encontré. Vale, esto ya lo he limpiado un poquito. A ti ya le he limpiado un par de cosas de por aquí. Venga, sube, cuando quieras. Ya, ya. Eh, esto está sin conquistar, voy a conquistarlo. Esto ya está conquistado. Te voy abriendo camino. Solo te imagino de matar particular. De los negros estos que meten. Ya, los guerreros negros son bastante coches. Esquiva. Lo mejor es esquivarlos. Tienes dos, pues es un poco complicado, ¿eh? Ahora. ¿Dónde está usted, señor comandante? El ferrus, esos son los ferrus. ¡Hala! Ya he conquistado aquí un bastión. Veo mucho rojo por ahí. Voy a conquistar esta bastión de aquí. ¿Dónde está Sheik? Que además está en la mierda, voy a salvarlo. Yo voy a conquistar el santuario del este. Ya lo he rescatado. Y en cuanto con... Eh... Un poco más abajo que tienes el santuario del este. Píllalo. Estoy en un bastión oeste. A punto de conquistarle. ¿Qué quieres, que vaya a conquistar el de abajo? Sí, porque es el único que queda que yo estoy subiendo por el otro lado. Vale. Ahora mismo voy. Vale, comandante del bastión... Eh, Impa necesita ayuda. ¿Dónde está? ¿Está cerca de ti? No sé dónde está Impa. Pues te japaño. Voy a ver si la encuentro. Tendría que estar cerca de ti porque yo estoy por donde soy. Vale, sí. Ya veo a Impa. Tócala. O sea, ¿ves el aura verde que tiene? No. Porque he visto a Impa, pero estoy viejo. Porque está rodeado. Tienes que rodear por ahí a la derecha. Ya, ya, ya. Pero primero tengo que llegar hasta ahí. ¿Dónde está Impa? Ahí está. Ya he su conquistado por Telores. Vale, pues me estoy subiendo hacia arriba que yo estoy aquí partiendo la pana. Ahí hay un capitán de la guardia. Ese lo quiero para mí. Hola, Shake. Ya me he visto por ahí. Vale, voy a por Impa. Sí. La ves, ¿verdad? Sí. Con que toques el aura verde que la rodea estoy yendo hacia ti de todos modos. Ya está, ya la has rescatado. Vale, pues ahora... Ya estoy aquí. Vamos para arriba. Ajá, ajá, ajá. Voy a chocar porque se ha sido igual. Uy, si esto está cerrado. Tenemos que ir por los lados, tenemos que rodear. Vale. Pues a los laditos sea. Si este niño quiere saltar... Atravesando los bastiones. ¿Me sigues, verdad? Sí, sí, sí. Pero es que tú vas más rápido que yo. Porque me hace correr antes. Vale. Santuario del oeste. Necesito el boomerang. Vale. Ya podemos pasar. Mira, mira, esto es más fuerte ya. Sí, los he conquistado yo todos. Muy bien. ¿Pues un pin del fari chupando limones? Mi hermano lo escobar, no sé. Prefiero a Pablo Escobar. Más droguita. Lo he dado plomo. Yo sí que les voy a dar plomo a estos. Esta tía mola un huevo. Pues la voy a matar. Ya. Pero mola un huevo igualmente. Qué bien te venimos, ¿eh? Es muy interesante hacer ese equipo de doblazos. Parece que estás haciendo bien. Ay, no. Este no. Este no. Si le cortas una cabeza sale en tres. No, es la pava mandra. Bueno, aquí se llama mandalda. Este es la mandra de toda la vida. Está abajo. Y va a atacar nuestro bastión. Si será así, yo le dejo. ¿Ves? Va a atacar nuestra base. Es que ataca de lejos. Hay que darse vida, ¿eh? Si Link empieza a correr. ¿Qué? Ya voy. Yo porque estoy yendo en dirección contraria. Porque mi orientación va también. Estoy diciendo ve. Y tú atacando. Ya tengo la pava mandra. Vale, espérate. Y cuando lo veas. No, no, no. Ahí protégete. Ahí. Que bumerang. Pero es que cuesta. Ya voy, ¿eh? Estoy llegando. Diversión para mí, por favor. Vale, ataca, ataca, vos. ¿Te ha gustado? Pues mientras te pones todo cachando. Ahí, ahí. Ahora se abrirá. Ahora se pone toca chandilla. Yo le voy metiendo ahí. Con todo lo gordo. Aléjate. Se pira. Mira, ¿dónde se va a ir? No, no te preocupes que ya volverá. Se lo tira temporalmente bajo tierra. Temporalmente. ¿Qué? Ahí viene. Vale, derecha, izquierda. Derecha. Vale, voy por la izquierda. Hay un tentaculillo. Ay, ¿dónde hay un tentaculo? ¿Dónde hay un tentaculo? Uno menos. Dos menos. ¿Qué haces, Link? Ir a por uno. ¿De los tentáculos? ¿Qué te parece a ti? Ya me he cargado otro. Sí, te falta uno. Sí, que ya voy, que ya voy, hija mía. Yo estoy yendo hacia ti. Ya me han cargado todos y ahora vamos a por Impa. O Lana o... Lana, pero... Deja a Lana, no, no, no se queja. Es que dices de dónde está el resto del cuerpo. Pero así tiene un punto de partida. Ahí viene. El resto del cuerpo. Está justo avilado. Vale. Yo estoy preparando que tengo un especial cargadito. Para darle entonces a ti. ¡Ah, puta! ¡Hola, guapín! ¡Ay, ay! Trabajo en equipo. ¡Deja que se abra! No, si es que le ha empezado a pagar solo, ¿eh? ¿Te ha molado? Creo que le ha gustado. Me ha... Me ha... Me ha cabreado, yo que sé. Manfalda. Manfalda. Vamos a por Manfalda. ¡El mandala este! El mandarino. ¡Ups! ¡Hala, ya tiene la trifuerza! ¡Hala, ya tiene la trifuerza! ¡No! ¡Hala, ya tiene la trifuerza! ¡Hala, ya tiene la trifuerza! ¡Ps! ¡Que la han jugado! te la han jugado pobrecilla eso le pasa por poder hacer tu mal una barrerita a tope guapa la tarea no se saltaría la montaña de la muerte y el puerto de crepúsculo eso No toques, ¿por qué tocas? Es que ¿quién te mandaba? 9 a 4 Por falta 1 X, de, X, de, X, de, que gracia me hace todo, oiga X, de, 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 de No sé, Rick Parece falsa En este punto tuve una discusión brutal con una persona que se me puso toda tal de que era una poser porque trataba a Sheik de chica Y Sheik es un chico, no tienes ni puta idea, eres una poser Ya Con el tiempo se creó corto, Link y sus compañeros se separaron para manejar todas las tres puertas simultáneamente Ellos se desearon cerrar sus puertas y regresar a la seguridad ¿Por qué patata? Me comprometo a regresar sano y salvo Pero a ver, no vas a decir, mira voy a morir, pero bueno No me eches de menos, ¿vale? No No llores mi pérdida Mira, una lanza de Q ¿Es para lana? Utiliza ataque fuerte para plantar un árbol Perdón Espada de caballero, ballestas básicas, libro de espíritus, brote de mandala, espada larga de ferrus casco de volga piezas de ferrus, trapos viejos Ah, eso de la escultura que he pillado ¡Y un cacho de imagen! ¡Yuju! Vamos al bazar Vamos al bazar Al bazar Es que ahora tenemos tres caminos Vale Bazar Vamos a comprar a mi amigo Hasid ¿Tienes ahí? Mira Mira La espada Kokiri Hombre, si le das a que sí, a lo mejor hasta... Te lo he dicho Yo le había dicho que sí, ¿vale? Sí, 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 sí Dos ost... Dos ost... Digo... Espadas Kokiri Do Vale, dale Que tengo más combo Co-co-co-combo, mira, hay otro arriba Fruto de vigor Si, yo soy suficientemente vigorosa, hombre Sí, 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 sí viento de farore farore que si que si, pero ese ya la tengo si vas a donde tengo que ir brazalete de los goron 1 te da bombas durante mas tiempo y mas ojo de aguila ala si tiene cosas la niña si pero como solo usamos a estos pues tampoco link y tu porque no tienes nada porque necesito otro tipo de materiales que no he conseguido aun voy a vender cosas pa que? esa es mejor esta es mejor pa que quieres vender cosas oye y no le puedo transferir la habilidad de fuego a una espada no 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 a ver no flipes una espada de fuego ahito guapo no 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 oye y porque no? no flipes no tiene rumores vacías ojo no tiene rumores vacías que necesitas matar tu veras mira te costa la mitad de las rupias que tienes eh why not no recupero tanta vida te curas menos pero revientas mas bien y aun asi tienes que vencer a los enemigos vale pero ya se lo que hace oye la pepona esta que hace? ehhh pruebala marea un poco usarla pero revienta que da gusto ah no si marea no la quiero para que la quiero yo no me quiero marear yo quiero pegar quiero pegar y matar revienta mucho vas arrasando enemigos montaña de la muerte tierra del crepusculo tierra celeste altaria pero como es altaria pero tu has dicho altaria no he dicho altaria pues yo he entendido altaria y digo eso no es un pokemon si estas sordo no es mi problema yo no estoy gordo cagón de la niña en fin vamos a dejar por aqui el capitulo antes de que me vuelva a llamar gordo la niña aqui eh y nos vemos en el en el siguiente episodio donde donde pues no se a donde coño iremos pues donde prefieras a la montaña de la muerte que suena muy destino turístico maravilloso si yo creo que iremos a la montaña de la muerte porque? porque es el primero que mas me gusta claro ya esta porque me sale de ahí de los bajos asi que nada que esperamos que os haya gustado el capitulo si os ha gustado ya sabéis like, suscribir, recomendar y os paséis por el canal de Lira eso si queréis os paséis por el canal de Lira os paséis por el canal de Lira exactamente no lo dice senpai asi que nada nos vemos en siguientes capitulos salve hasta luego